Vamos a dar la vuelta y ahora vamos a ir a otra dirección que últimamente van bastante. Vamos a ir ahora, hemos visto la de Badajoz hacia el barrio El Soto, pues vamos a ir hacia Alcorcón Sur, que últimamente están yendo bastante más que antes, con un solo alumno, pues tienen menos recorridos y hay examinados que le hacen bastante, hay algunos que siempre van ahí. Os van a decir dirección M50 a todas direcciones. Es como si fuerais hacia Móstoles y luego en la Glorieta Grande que vamos a ver ahora, la de la Plaza de Toros, dirección M50. Y cogemos carril derecho cuando se pueda. Si os dijeran Móstoles, pues es la segunda salida de esta Glorieta, si no os dicen nada, segunda salida. Que es donde más van porque es donde más cerquita está de la Dejate. Nosotros vamos a ir hacia Alcorcón Sur. Que hay que coger la salida de M50 a todas direcciones. Igual, si podéis, siempre poner tercera en esta Glorieta. Es esta salida. Y ahora lo que os van a decir es M50 Badajoz. Tenéis que permanecer en este carril, no hay que incorporarse. Cuidado con el 60. Y ahora ya aquí tenemos una incorporación. Ya el 60 se acaba, acelerando, termitente izquierdo y nos incorporamos. Y ya pues nos van a decir al Corcón Sur. Esperamos por el carril izquierdo, así que cuando podáis, vais mirando al espejo derecho y os cambiáis al derecho. ¿Qué os dirán? También se pueden ir a M50 Badajoz, pero no suelen hacerlo. Cuando vienen por aquí, la mayoría de las veces es para ir hacia Alcorcón Sur. Vamos a adelantar a este, dar un poco de espacio. Y aquí ahora viene lo que solo hizo allá, porque entráis, bajáis a demasiada velocidad. Está en bajada y tenemos una Glorieta. Si os dicen al Corcón Sur, os quedáis en este carril, ¿vale? Si os dicen Móstoles, el carril que se abre ahora a la derecha. Vamos a Corcón Sur, nos quedamos en este. Y cuidado con la velocidad, porque aquí no veis, veis al 70 a tarde y entráis a 90 a veces. Miramos la señal, que nos indica que es la tercera salida de la Glorieta. Importante verla, porque luego en la Glorieta no hay ninguna señal que lo ponga. Ya vais bajando velocidad. Y tenéis que tener cuidado sobre todo con eso, con el 70 y el 40, ¿vale? Que entráis muy rápido y en el 70 entráis a 90 y en el 40 a veces a 60 o más, ¿vale? Y ya con eso ya os van a suspender. Entonces, controlar bien la velocidad. Ahora aquí es la tercera salida, ¿eh? Recordadlo. Ahora el espejo izquierdo, que no se cruce ninguno. Y es esta salida, pero veis que no hay señal que os indique la dirección. Entonces tenéis que verla de antes. Si no, vais a estar perdidos. Y esto ya, pues, esa es. Alcorconsur. Dar una vueltecita por aquí. Os harán estacionar y volver. Tened cuidado con el carril bici, que han puesto uno nuevo. Nosotros vamos a dar la vuelta ya. Y os indico cómo volver. Lo normal es que vengáis por ahí por la derecha. Y en esta Glorieta. Os van a decir dirección Badajoz. Es aquí nada más salir a la derecha, ¿eh? Por el tramo discontinuo, ¿vale? Los de la derecha tienen un CEDA, pero aún así mirad por si se lo salta. Y ya aquí, acelerando fuerte, ¿eh? Que la tercera os llegue a 70 por lo menos, ¿eh? Que adaptemos velocidad pronto. Intermitente. Y que lleguemos, que adaptemos velocidad a 80, 90 lo antes posible. Que pongamos la quinta. Y si vuestro coche tiene sexta, pues también. Ya es todo el tiempo dirección Badajoz. ¿Vale? Esto ya no tiene mucha dificultad. Enverte. Y si lo hará. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video